Pero básicamente cuánto me pagó YouTube el año pasado, es decir, el año 2022, desde Latinoamérica siendo un canal pequeño. Hola freelancer, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este nuevo episodio de tu podcast Tu Amiga Freelancer, donde básicamente quiero ser esa amiga, esa amiga diseñadora, esa amiga freelancer que me hubiese gustado tener cuando yo empecé este camino como diseñadora y como freelancer. Antes de empezar con el capítulo del día de hoy, te quería recordar que te puedes suscribir a mi canal de YouTube, si lo estás viendo desde YouTube, o también te puedes suscribir o darle like desde Spotify, y ahora estamos también en Apple Podcasts. Entonces, nada, te recuerdo que lo puedes hacer por ahí, también me puedes seguir en mi Instagram, esto es como arroba del Valle Blog, y aparte si necesitas contactarme por algún proyecto que tengas, que quieras que te ayude, me puedes contactar en mi página web o también en mi cuenta de Instagram. En el episodio del día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante de dinero, y cuando hablamos, a mí siempre me ha gustado este tipo de videos, verlos, porque la verdad siento que alrededor del dinero hay como muchos mitos y pocas personas están hablando de esto. Entonces, quise hacer hoy un video de cuánto me pagó YouTube a través de AdSense, más adelante te voy a explicar qué significa esto, pero básicamente cuánto me pagó YouTube el año pasado, es decir, el año 2022, como un pequeño canal, realmente mi canal es pequeño todavía, tengo menos de 10.000 seguidores, de 10.000 suscriptores, perdón, entonces te quería compartir hoy precisamente eso, cuánto me pagó YouTube desde Latinoamérica siendo un canal pequeño. Pero antes de entrar en detalles exactamente cuánto me pagó YouTube, que aquí tengo exactamente todo, te quiero dar un poquito de contexto de cómo empecé a monetizar, de cuándo empecé a monetizar. Básicamente yo empecé mi canal como tal en 2017, pero en ese momento no me tomaba YouTube como un trabajo serio, sino era más como un hobby. Realmente lo hacía en mi tiempo libre y no me lo tomaba muy en serio. Lo tenía así como un segundo, o sea, como un pasatiempo de fin de semana mientras estudiaba administración. Y realmente no subía tantos videos, subía pocos videos y fue en 2020 cuando empezó la pandemia que yo me lo tomé aún más en serio ya como un trabajo. Y también al principio yo no sabía exactamente qué contenido, qué tipo de contenido subir, ni nada. Yo hice muchísimos videos de todo, hice videos de maquillaje, hice videos tipo tags de tomándome fotos Tumblr y ese tipo de cosas. Y fue en 2020 cuando, como te digo, cuando cayó la pandemia que me tomé más en serio el canal y ahí fue cuando empecé a hacer videos constantemente. Entonces, durante 2020 yo publicaba aproximadamente un video diario al principio, después aumenté la frecuencia a dos videos y ya desde el año pasado aumenté la frecuencia a en promedio tres videos a la semana, viernes, sábado y domingo. Entonces, ya por ahí, ya te vas dando una idea de más o menos cómo es mi canal. También, bueno, mi canal, yo soy de Venezuela por si no sabías. Es decir, estoy en Latinoamérica. Y algo importante que tienes que saber es que dependiendo del país, de la audiencia que te vea, del tipo de tema, de muchísimos factores va a cambiar la forma en que las personas o en que los creadores de contenidos ganamos dinero con YouTube. Entonces, aquí es donde te voy a explicar, por ejemplo, que es que cómo ganas dinero a través de tu canal de YouTube. Hay varias formas. La más común es a través de Google AdSense. ¿Qué significa esto? Esto es cuando, por ejemplo, estás viendo este video y de repente te sale una publicidad. A veces las puedes omitir y a veces no. A veces son de estas que te salen que si espera cuatro segundos para que puedes omitir la publicidad. O el video va a comenzar en X cantidad de segundos. Y entonces, a través de esas publicidades es que YouTube nos paga a los creadores de contenido por hacer los videos. Para poder llegar a ese punto tienes que cumplir ciertos requisitos que ya te voy a decir cuáles son. Entonces, esa es una forma de ganar dinero con YouTube, con AdSense, que es la que te voy a explicar el día de hoy. Como te decía antes, va a depender muchísimo del tipo del canal, de la persona que te vean, del país, etcétera, etcétera, el monto que te van a pagar. Por ejemplo, los creadores de Estados Unidos ganan muchísimo más dinero que los creadores de Latinoamérica porque en Estados Unidos hay una industria más grande de YouTube. Y hay más anunciantes, por lo tanto, si hay más anunciantes, quiere decir que hay más empresas dispuestas a invertir en publicidad que va a ir en los videos. Cosa que no pasa tanto en países de Latinoamérica. Y es por eso que puedes ver tanta diferencia de ganancias de un YouTuber de Estados Unidos a uno de Venezuela o de Latinoamérica en general. Entonces, teniendo también todo esto en cuenta, otra cosa importante es que YouTube se queda con la mitad de las ganancias. Es decir, YouTube le paga aproximadamente el 45% de sus ganancias a los creadores. Y hay dos cosas que se llaman costo por mil vistas, que es el valor que te paga YouTube por cada mil vistas en tu video. Pero YouTube se queda con una parte, como te digo. Entonces, no te pagan como que todo ese dinero que entra, sino te pagan aproximadamente el 45%. Otra cosa importante también es que para que puedas monetizar tu canal de YouTube debes cumplir ciertos requisitos. Estos requisitos son 4 mil horas de visualización de tus videos en los últimos 12 meses y mil suscriptores. La verdad, lo más difícil de reunir son las horas de visualización, porque los suscriptores es un poquito más sencillo. Pero tienes que reunir que las personas vean tus videos. Yo saqué la cuenta y eso sería aproximadamente si un solo video llega a 100 mil vistas. Pero es un aproximado que yo personalmente saqué. Obviamente puedes acumular esta cantidad de horas en varios videos, no tiene que ser uno solo. Teniendo todo esto en cuenta, ahora sí vamos como tal al video. A lo que todos queremos saber es cuánto gané el año pasado. Bueno, te cuento. Aproximadamente, por ejemplo, en enero del año pasado fue bastante poco, la verdad. Fueron aproximadamente 30.21 dólares. Considerando que, acuérdate que en ese momento yo subía creo que uno o dos videos a la semana aproximadamente. Fue como en febrero que empecé a subir tres videos a la semana. Y esa con una cantidad aproximadamente de vistas de 4 mil 972 vistas. Ahora, en febrero el monto fue distinto. Ya empecé a ganar un poquito más y fueron 149.89 dólares. Y eso, y tuve unas 25 mil vistas aproximadamente. Ya para marzo, ya te voy a decir. Para marzo fue muchísimo mejor. Fueron 195.99 dólares. Y tenía una cantidad de 28.441 vistas en mi canal. Ahora, en abril, bueno, bajó un poquito a 177.71 con un aproximado de 25 mil vistas también. Más o menos tenía como un poquito de... Más o menos era como bastante estable la misma cantidad de vistas. Vamos con abril. En abril fueron 177.71. Y ahí también tenía más o menos como 25 mil vistas mensuales. Vamos con mayo. 167.73 en mayo. Casi igual, 27 mil vistas. En junio ya bajó más o menos 147. Pero a pesar de que era junio y bajó, tuve más o menos como 25 mil vistas. Entonces, eso es algo también importante que tienes que considerar. Dependiendo de la época, si hay más o menos anunciantes, puedes tener la misma cantidad de vistas. Pero te van a pagar menos o más. Ahora vamos con julio. Fueron 128 dólares. Que fueron 26 mil vistas aproximadamente. En agosto fueron 117 dólares. En septiembre fueron 130 dólares aproximadamente. 129.35. En octubre fueron 142 dólares. En noviembre fue el mejor mes. Fueron 220.05. Y en diciembre fueron 123.76. Y como te das cuenta, esto por ahora, o sea, siendo un canal pequeño, da más o menos estos valores. Y en total, YouTube me pagó en 2022, 1831 dólares. Y bueno, después de haberte dicho exactamente cuánto gané en cada uno de los meses. Entonces, podemos dar algunas conclusiones finales. Y es que, primero, es pareciera, como te digo, si lees el monto completo, pareciera muchísimo dinero. Pero desbloqueándolo en cada uno de los meses, desglosándolos, perdón, sería aproximadamente 150 dólares mensuales. Como te digo, todo lo que cuesta producir tres videos a la semana todavía no es algo rentable. Pero, yo quería hacer este video para que tú también tuvieses una mejor idea. Porque siento que no hay tanta gente hablando de esto en internet. Y es importante que tú también puedas tener una mejor idea de cuánto podrías ganar. Igual, como te he dicho alrededor del episodio de hoy. Esto simplemente es un estimado y desde mi punto de vista y de mi experiencia. De repente, tú empiezas tu canal de YouTube y puedes ganar muchísimo más o incluso menos. Entonces, simplemente es para que tengas una referencia. Espero que estos números te ayuden. Y que me dejes en los comentarios para este 2023, si te activas y te animas a crear tu canal de YouTube. Si se puede, esperemos que pronto estos números mejoren para seguir haciendo cosas cool para el canal. Pero bueno, quería traerte este video del día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Recuerda compartirlo, suscribirte. Si lo estás escuchando en Spotify, déjame una calificación. O sígueme por ahí también. Igual en Apple Podcasts te voy a dejar todos los links en la caja de descripción de este video. Si lo ves en YouTube o en la caja de descripción de cada una de las plataformas donde lo estés escuchando. Nos vemos la semana que viene en un video nuevo.